Daimler Buses está avanzando enérgicamente con la transformación a la movilidad eléctrica con autobuses en ciudades y áreas metropolitanas. Y la compañía está demostrando un punto en IAA Transportation 2022 Press Days en Hannover, donde el Mercedes-Benz E-Citaro con baterías de alto rendimiento NMC3 de ser exhibido por primera vez. Daimler Buses también anuncia el lanzamiento del E-Citaro Range Extender con celda de combustible para 2023. Daimler Buses está facilitando la transición a la movilidad eléctrica para las empresas de transporte al suministrar la infraestructura completa, incluidas las medidas de construcción, así como los servicios electrónicos digitales especiales. En los Press Days, el autobús híbrido Mercedes-Benz Intouro será la pieza central para demostrar el paso hacia la movilidad eléctrica con autobuses interurbanos. Intouro será la pieza central para el sistema de transporte al suministrar la infraestructura La abreviatura es NMC3. Detrás hay una nueva generación de baterías de alto rendimiento para el autobús urbano Mercedes-Benz e Cítaro, de piso bajo, totalmente eléctrico. Una ventaja destacada es su enorme capacidad, lo que se traduce en una gran autonomía sin necesidad de recargas intermedias. El diseño modular del equipo de batería es una característica adicional. El e-Cítaro como autobús individual tiene una capacidad de hasta 588 kWh y el autobús articulado e-Cítaro G incluso cuenta con una capacidad de hasta 686 kWh. En condiciones medias, el alcance máximo del equipamiento garantiza una autonomía fiable de 280 kilómetros para el e-Cítaro solo bus y de 220 kilómetros para el e-Cítaro G durante toda la vida útil de la batería. Esto significa que los autobuses cubren la mayoría de los requisitos relacionados con el rendimiento de conducción diario de los autobuses urbanos. En condiciones favorables, el alcance es de más de 300 kilómetros. Se espera que los primeros autobuses e-Cítaro con la nueva generación de baterías se entreguen antes de finales de 2022. El Mercedes-Benz e-Cítaro Range Extender permitirá autonomías de unos 400 kilómetros para necesidades medias sin recargar con un solo autobús totalmente eléctrico en tráfico urbano y de unos 350 kilómetros con el correspondiente autobús articulado. El e-Cítaro Range Extender está decididamente diseñado para operar como un autobús urbano de una manera práctica y económica. La electricidad es un combustible significativamente más barato que el hidrógeno, razón por la cual es un autobús urbano de piso bajo con batería eléctrica. Por lo tanto, la pila de combustible alimentada por hidrógeno solo sirve para ampliar su alcance. El estreno del vehículo y las primeras entregas están previstas para 2023. Daimler buses facilitan la transición a la electromovilidad con paquetes de servicios personalizados y cursos de capacitación proporcionados por la marca de servicios Omniplus, así como la instalación de sistemas electrónicos completos. Esto incluye inicialmente un asesoramiento completo y competente. ¡Gracias! Como contratista general, Daimler buses puede desarrollar y suministrar sistemas electrónicos completos llame en mano a pedido, incluida la infraestructura completa del e-Cítaro, replanificación y conversión del depósito, equipamiento con estaciones de carga, protección del suministro de energía y administración de carga. Como resultado, a pesar de toda su complejidad, la electromovilidad con autobuses urbanos se está convirtiendo cada vez más en una solución plug and play, que significa que la transformación se simplifica hacia una movilidad local libre de emisiones. Daimler buses está colaborando con socios de sistemas fuertes y experimentados. Esto da como resultado sistemas, todo incluido, personalizados para vehículos e infraestructura. Junto con el sistema de propulsión, el servicio también está cambiando y ha adquirido una nueva dimensión en el e-Cítaro. Los e-Services están específicamente orientados a la movilidad eléctrica con autobuses urbanos y complementan la cartera de servicios tradicional con soluciones digitales. El enfoque está en monitoreo continuo y completo de la tecnología completa del vehículo, así como el estado operativo y la infraestructura, hasta el último detalle para una operación segura y económica. El portal OVNI Plus ON hace que los flujos de datos sean útiles para las empresas de transporte, de modo que las operaciones puedan ejecutarse con una eficiencia óptima. El e-Cítaro se comunica con el centro de control y viceversa en tiempo real, ya sea monitoreando un solo autobús por cada minuto de su operación o el análisis integral de una flota completa. El flujo continuo de datos lo hace posible. En resumen, en los press days de IAA Transportation 2022, Daimler Buses ha dado un salto adelante con pasos rápidos y prácticos en el camino hacia la movilidad eléctrica con autobuses, como el Mercedes-Benz e-Cítaro NMC3 y el híbrido Intouro, la perspectiva de la gama e-Cítaro. ¡Gracias!